Hola, me llamo Iñaki González y mi propuesta es la número 1779, que consiste en un aparcamiento de superficie. En el distrito de Moratalaz, muy cerca de la intersección entre las calles Fuente Carrantona y Doctor García Tapia, está el polideportivo Lilía Álvarez. Consta de un campo de fútbol, una pista de voleibol playa, una pista de baloncesto y cuatro pistas de pádel. El polideportivo es muy utilizado y al no tener aparcamiento próximo hace que se saturen todos los aparcamientos del vecindario y que incluso haya coches en doble fila y subidos en las aceras. A 200 metros del polideportivo está el Colegio Gredos San Diego. Ocurre lo mismo, no tiene un parking accesible cercano y por lo tanto en las horas de entrega de niños y recogida de niños por la tarde se satura en las calles y hay mucha doble fila. Casualmente, tanto frente al polideportivo como frente al colegio, hay una parcela de 15.000 metros cuadrados que no se está utilizando, que está vallada y que el ayuntamiento todos los años tiene que gastar dinero en arrancar el matorral y ponerlo en condiciones más o menos óptimas para evitar incendios que de vez en cuando se producen. La idea es simplemente, utilizando una parte pequeña de la superficie de esta parcela de 15.000 metros cuadrados, habilitar un aparcamiento de superficie que con menos de un 20% de esto daría servicio primero a los usuarios del polideportivo, a los usuarios del colegio, ayudaría a todos los vecinos de las urbanizaciones de alrededor y por supuesto el ayuntamiento le ahorraría los costes de mantenimiento de esta parcela. Así que creemos o creo que es bueno, bonito, barato y fácil de alcanzar. Muchas gracias.